Buenas noches ¿Me escuchan? ¿Georgette me escuchas? ¿Ceci me escuchan bien? Perfecto Buenas noches Buenas noches a todos Muy bien Bueno Siempre agradecemos Lo primero que hacemos es agradecer Porque los dos después del odisea Consultorio, familia, hijos y todo Bueno, ahí están Brindando tiempo, brindando conocimientos Siempre con toda la buena onda Que nos dan siempre a la formación Así que yo les agradezco en nombre de todos ¿Sí? Acá estoy yo, pero bueno Estoy en representación del resto del colegio también ¿Sí? Así que gracias, George Gracias, Ceci Por prestar Tiempo Conocimientos Dejar organizada la casa Que es lo que hablamos recién Pero poder Llegar hasta un poquito más tarde ¿Sí? Bueno Siempre les recuerdo Antes que empiecen a compartir Y que ya dejemos las doctoras con el curso Como ya varios están haciendo Empiezan a ver que el chat se activa Porque nos van poniendo el nombre Y la matrícula Es lo que necesitamos Porque es la forma de Tener la asistencia al curso Así después por mail Se envían los certificados Y les sirve Y les sirve para la revalida ¿Sí? Por lo general Van a entrar Van a entrar todos Escuchados Yo voy Desactivando audios Que se activan ¿Sí? A veces son Los muteos Que si no No se puede ¿Sí? Porque empiezan a entrar Muchos ríos Escuchamos algunos niños Que no han agarrado Algunos dedos Eso pasa Así que les pedimos siempre Que tengan el micrófono En la medida que puedan Siempre desactivados ¿Sí? Las preguntas Nos vamos a manejar Por el chat Como hacemos siempre Van haciendo preguntas En medida que les vaya surgiendo Después hacemos Al final Les vamos haciendo Las preguntas Y así no se No se extiende tanto ¿Sí? Porque si no Se nos hace Como tarde Perfecto Voy a seguir Desactivando audios Así no No les molestan Pero no Es solo por eso ¿Sí? Hay algunos audios Que están duros Para desactivar Ahí está ¿Sí? Déjame que te desactive Todo Antes que empieces Porque si no Si querés compartir Ceci Andá compartiendo A mí no me molesta Ahí voy Ya saben que yo estoy acá Yo después Quedo también muteada Quedo Con un loguito Pero cualquier complicación O algo Acá estamos ¿Sí? Así que Me interrumpen Y no me consulto Dame un segundo Estoy tratando Ahí está Ahí empezamos A compartir Avísame Lauri ¿Se ve todo bien? Sí Se ve perfecto Perfecto Principalmente Quería agradecerles A todos Por estar A esta hora Acá Por disponerse De este tiempo Para que Conversemos Entre amigos Se extraña El poder ver Las caras Y las reacciones Pero es una muy buena Forma de mantenernos En contacto Entonces Agradezco al colegio Brindarnos este espacio Y a ustedes Por estar ahí Hoy vamos a hacer Con Ceci Una charla Como les decía Entre amigos Tratando de ir viendo Los puntos Del tratamiento Endodóntico Y lo que es En sí La endodoncia Este ABC De la endodoncia Actual Para ir hablando De hechos Y mitos Entonces En realidad Lo primero Que nos preguntamos Es si hay formas O existe La endodoncia Fácil Y rápida Nosotros sabemos Que la mayoría De los odontólogos Generales Están incorporando La endodoncia A sus prácticas Esto realmente Es debido A la necesidad Y también Al conocimiento Que creo Y espero Que día a día Va mejorando A nivel De grado Para permitirles A ustedes Incorporar La práctica Endodóntica A la consulta En una forma Tranquila Pero a su vez También vemos Que si bien El éxito El éxito del tratamiento Endodóntico Tiene un 98% En las tasas De éxitos Mundial Hay un 20% Que lleva Al fracaso Y generalmente Son en los casos De odontólogos Generales Entonces Esto nos hizo Hacer esta pregunta ¿En qué podemos Aportar Para aquel Odontólogo General Que quiere Incorporar La práctica Endodóntica A su consulta? ¿Qué estamos Haciendo distinto Nosotros Que el resto Ellos no? Entonces Me surgió Esto de decirle ABC De la endodoncia Entonces Nos pensamos Y decimos ¿Cómo hacemos Para que Sea Una receta De cocina Sabiendo Que No es Fácil Para todos Los casos La misma La misma Filosofía De trabajo Entonces Dijimos Vamos a hacer Es como hacer Un Un bizcochuelo Cada uno Puede ponerle Si bien La receta Dice Los mismos Números De huevos El número De La cantidad De harina Cada uno Va a variar De acuerdo A la habilidad Que tenga De acuerdo Al horno Que tenga Entonces Nos va a hacer Una diferencia Pero Podemos Transmitirles Como paso Para ver Si esta endodoncia Puede resultarles Más fácil Y el principio La A Y en mayúscula Sería El acceso Después Viene una buena Desinfección Y una completa Obturación ¿Qué pasa Cuando yo hablo De cavidad De acceso Y aunque Parezca fácil Y tonto Es donde Primero tenemos Que poner Nuestro enfoque Nosotros sabemos Que hacer Una cavidad De acceso Es abrir La puerta Al complejo Pulpar Este complejo Va a comenzar Desde oclusar En los cuernos De la pulpa Y van a terminar En el foramen Apical Va a haber Varias formas Y varias Configuraciones ¿Por qué Es tan importante Este acceso? Tenemos que Ser capaces Como objetivo Principal Eliminar Toda la carie Conservar La mayor Cantidad De estructura Dental sana Abrir Totalmente La cámara Y esto Vamos a volver Luego Mientras vaya Transcurriendo La charla Eliminar Todo el tejido Pulpar Localizar Los orificios Del conducto Radicular Lograr Un acceso Y establecer Los márgenes Para una Restauración Que sea estable Y que tenga Una mínima Filtración Marginal Entonces Cuando yo digo Mi acceso Hablo de la Conformación Que le tengo Que dar A esta Cavidad A nivel Oclusal O a nivel De las caras Palatinas O linguales Entonces Yo sé Que la Anatomía Interna De la Cámara Pulpar Va a Dictar La forma Del contorno Final Que tiene Que tener La cavidad De acceso Esta forma Puede ser Triangular Trapezoidal O irregular Es decir Oboidal O puede Tener Formas Irregulares De acuerdo A la Anatomía De esa Cámara Pulpar ¿Dónde Voy a Hacer Mi primer Punto De Penetración? ¿Dónde Va a Ser El acceso Inicial? Y acá Quería Detenerme Un Segundo Porque son Conceptos Que por ahí No lo hemos Visto Mucho Y me gustaría Que Pudiéramos Prestar Atención A que Cuando yo Digo Empezar Por un Punto De Penetración Este Punto Como vemos Acá Tiene que Tener en Cuenta Varios Parámetros Primero La conformación Del perímetro Del cuello Del elemento Dentinario Es decir Primero Tengo que Tratar De ver Cómo Está ese Cuello Dentinario Y por qué Hablo del Cuello Dentinario O Sec O es Unión Cemento Esmalte A nivel De Cervical Porque si bien Mi elemento Puede estar Destruido Restaurado Cariado La Anatomía Y el Perímetro De Este Cuello Del elemento Dentario No se va A modificar Tengo que También Tener presente La Angulación Del elemento Dentario Y la Distancia Que va a Haber Desde el Piso De la Cámara Pulpar Hasta La Cúspide Entonces Yo acá Estoy viendo Como les Marqué A ustedes Recién El cuello Todo lo que Sería Esta Unión Cemento Y Esmalte Que Aún Cuando el Elemento Está Muy Destruido Estos Parámetros Permanecen Invariables Es por Es por Que Lo Tengo Que Tener Presente Después El Otro Que Le Decía Es que Tengo Que Tener En Cuenta Para Determinar Mi Punto De Penetración Que Habíamos Que Sería Como En Distal Del Elemento Dentario Según Molar Inferior Tengo Que Tener En Cuenta Que La Fresa Vaya Avanzando Hacia El Centro En Busca De Ese Desde El Centro De La Cara Oclusal En Busca De Ese Centro Perimetral Del Elemento ¿Hasta Cuando? Hasta Que La Fresa Caiga Tengamos Esta Sensación De Caída O Hasta Que La Pieza De Mano Me Toque Con La Cúmpide Nosotros Acá Tenemos Que Tener Presente Que Hay Tres Zonas Como Ven En El Diagrama Que La Zona De Mayor Riesgo Es La Que Está En Naranja Que Corresponde Con La Línea Que Tengo Trazada En La Imagen Que Me Habla Del Piso De La Cámara Pulpar Entonces Esto Es Lo Que Pretendería Yo Es 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 Buscar El Punto De Penetración Tratar De Romper Este Techo De La Cámara Y Después Poder Así Ir Haciendo Mi Cavidad De Acceso Tengo Que Saber Que Esta Caída De Las Que Les Hablaba Que Parezca Un Detalle Menor No Se Va A Sentir Si El Elemento Dentario No Tiene Una Cámara Que Tenga Como Mínimo Dos Milímetros De Profundidad Es 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 Entonces Esto Era Como Para Hacerle Un Ponerlos A Punto Con El Tema Que Está Muy En Boga Actualmente Que Es Cómo Hago Mi Acceso Porque Hemos Tenido Todos Los Parámetros En Cuenta Y Ahora Digo Cómo Si Todo El Mundo Está Diciendo Que Los Accesos Tienen Que Ser Lo Más Chico Posible Para No Disminuir La Estructura Dentaria Para Preservar Tejido Sano Para Poder Mantener Resistente Ante Las Cargas Masticatorias Mi Elemento Dental Cómo Hago Yo Mi Acceso Y Entonces En Los Últimos Cinco Años Ha Estado En Boga Todo Lo Que Es Con Los Nuevos Métodos De Estudio El Poder Determinar Qué Capidad De Acceso Es La Recomendada Y Como Ven Acá Tenemos Tres Este Es Un Paper Que Salió En El Journal Of Endodontics Que Habla De La Fuerza Que Tiene El Elemento Tratado El Elemento Endodónticamente Tratado De Acuerdo A La Cavidad De Acceso Que Se Realiza Entonces Como El Tema Que Está Muy Resonante Actualmente Es Hacer Los Accesos Lo Más Chicos Posible Se Empezó A Estudiar Desde Este Acceso O Cavidad De Endodoncia Mínimamente Invasiva O Ultraconservadora Como le llaman A la imagen Que vemos Acá en rojo Después Tenemos La Cavidad Endodóntica De Acceso Convencional En verde Y en El D O A Tenemos La Cavidad Endodóntica Tradicional La que Decíamos Que Tenemos Que Extendernos Cubriendo Los Cuernos Hasta El Cúspide Hasta La Cúspide De La Hasta El Vértice De La Cúspide Coronaria Entonces Todos Estos Trabajos Llegaron A la Conclusión Que En Las Cavidades Endodónticas Las Cavidades De Accesos Convencionales Y En La Mínimamente Invasiva Y La Resistencia A La Fractura Aumentaba En Comparación Con La Tradicional Pero Que No Había Diferencias Significativas Entre La Convencional Y La Ultraconservadora Entonces Quedaba Esta Convencional Como Que Sería La Más Lo Óptimo De Realizar Como La El Equilibrio Entre Lo Que Nos Permita Nosotros Trabajar Sin Riesgo Para Que Nuestros Elementos Entren Lo Más Recto Posible Que Nos Permita Una Buena Irrigación Y También Mantener Estructura Dentinaria Surge De Ahí También Diciendo Otra Serie De Estudios Que Dicen Cómo Puede Ser Que Si Yo En Esta Cavidad Mantengo Tanto Tejido En La Ultraconservadora Comparado Con Siendo Hoy En Día Los Elementos No Haya Una Diferencia Significativa En Su Resistencia A La Fractura Entonces Se Ve Y Se Estudia Por Qué Esta Situación Se Da Y Este Trabajo Lo Quise Compartir Con Ustedes Porque Nos Habla De Que Lo Más Importante Es Esta Dentina Pericervical Es decir Que Los Trabajos De Investigación Volvieron A Enfocarse Ahora Pero En La Dentina Pericervical Yo Tengo Mi Acceso Tradicional Como Ven Acá Mi Acceso Tradicional Que Ingresa En Forma Recta Al Conducto Eliminando Los Famosos Triángulos De Dentina Este Tradicional El Conservador Que Estamos Haciendo Ahora Y El Ultraconservador Que Solo Accionaría A Nivel De Los Cuernos En Realidad Que Vaya Bien Dirigido Hacia El Conducto Y Que Se Pudo Observar Y Esta Imagen Quiero Que La Vean Porque Es Muy Importante Y Presten Atención A La Cantidad De Dentina Pericervical Que Se Encuentran En Los Distintos Accesos Esto Es Lo Que Nos Va A Dar Resistencia A Nuestro Elemento Dentario No Es Lo Mismo El Espesor Que Tenemos Con El Conservador O Convencional Que Estamos Haciendo Ahora Comparado Con El Tradicional Donde 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 Espesor De Esta Dentina Pericervical Es Externa A Mi Acceso Que Va Recorrer Toda Esta Unión A Nivel Del Cuello De En La Unión Esmalte Y Dentina Va A Darme La Resistencia Final Del Elemento Antario Entonces Acá La Conclusión Fue Que La Remoción De La Dentina En La Región Coronal Y Cervical Fue La Máxima Evidentemente En El Diseño Tradicional Seguido Después Por El Que Es Actualmente Conservador Y El Mínimamente Invasivo O Ultraconservador O También Llamado Acceso Ninja Pero Si Este Acceso Es Tan Como Digamos Beneficioso Para Mi Elemento Dentario ¿Por qué No Lo Hago Porque Yo Hago Incapié Y Les Estoy Diciendo Que Nos Quedamos Con El Conservador O El De Conveniencia También Lo Van A Escuchar Nombrar ¿Por Que Digo Hagamos Este Primero Porque Ya Vieron Que Las Diferencias En Cuanto A Resistencia En Fracturas No Son Estadísticamente Significativas Y Segundo Porque En Este Acceso Ultraconservador O Cavidad Ninja O Ninja Endodontic Cavity Como Están Las Siglas En Inglés Yo Necesito Uso Del Microscopio Necesito O Generalmente Se Recomienda Una CVCT Y Como Yo Dejo El Techo Cameral Que Es Lo Que Están Viendo En La Imagen Voy A Tener Acceso Únicamente Únicamente Al Conducto Sin Remover El Techo Cameral Si o Si Necesito Aditamentos Que Me Ayuden En La Irrigación Entonces Es Posible Limpiar Esta Zona Que Se Va A Quedar Por De De Este Techo Cameral Pero Necesito Activar La Irrigación Necesito Un Microscopio Y Necesito Una CVCT Entonces Cuando Yo Veo Que El General Odontólogo General Y También Muchos De Los Odontólogos Especialistas Todavía No Tienen Acceso A Esa Tecnología Es Por Lo Que Recomiendo Que Usemos El Conservador O De Conveniencia Que Mantiene Todos Los Parámetros Que Hablamos Anteriormente Sobre Los Objetivos De Mi Acceso Coronario Entonces ¿Había una Endodoncia Fácil Y Rápida? Si no Hay un Diente Fácil Nosotros Sabemos Que Hay Limitaciones En Cuanto A Nuestra Imagen Radiográfica Sabemos Que Tenemos Anatomías Variables Y Sabemos Que Tenemos Una Incapacidad Para Poder Erradicar Las Bacterias Dentro Del Conducto Entonces Tenemos Y Si Acá Hago Mucho Incapié Que Ser Exhaustivos Conocedores De La Anatomía Y Este Blog Esta Página De Internet Donde Ustedes Pueden Ir A Estudiar La Mayor De Las Variables Anatómicas Que Se Nos Presentan Se Llaman Root Canal Anatomy Project Blogspot .com Van A Ver Todas Las Variables Anatómicas Que Se Pueden Encontrar En La Actualidad Con Imágenes Como Las Que Acaban De Ver Entonces Ya Estoy Tratando De Eliminar Una De Las Variables Que Me Da Cierta Intranquilidad Cuando Tengo Que Encarar Un Tratamiento Endodóntico Que Es La Anatomía Entonces Yo Acá Hablo Y Digo Que Si Bien Es Un Elemento Que Lo Conocemos Como Que No Sería De Gran Dificultad Tiene Sus Variables Anatómicas Entonces Tengo Que Saber Que Están Presente Para Prestar Sobre Todo Atención A La Imagen Radiográfica Aunque Limitante Que Yo Poseo Premolares Superiores También Han Sido Ampliamente Estudiados Y Sabemos Que Van A Tener Variables Anatómicas Que Van Entre Ella La Más Importante Que Es La Presencia De Tres Raíces En Un 6% De Los Casos El Primer Premolar Superior Tiene Tres Raíces La Mayoría De Los Estudios Que Se Han Hecho Reportan Que Es Muy Común En La Etna Ecaucásica Las Dos Raíces Y Una Raíz En La Asiática Pero No Podemos Dejarnos De Tener En Cuenta Que Pueden Estar Estas Tres Raíces Si Yo Conozco La Anatomía Si Yo Estudio La Anatomía Voy A Poder Sacarle Provecho A Mi Acceso Porque Recuerden Que Les Dije Que Es Un Dibujo De La Configuración Interna De La Cámara Pulpar Y Repito Que Esta Página Tiene Todas Las Variables Anatómicas Habidas Y Por Haber Vamos A Ir Sobre Todo Haciendo Incapié En Las Que Hemos Visto A Lo Largo De Estos Años Con Ceci Que Se Presentan Las Dificultades Yo Me Dedico Única Y Exclusivamente A La Endodoncia Y Actualmente Creo Que Lo Que Más Hago Son Retratamientos O Revisiones Endodónticas Como La Terminología Lo Indica Hoy Por Conductos Que No Han Sido Encontrados Y Eso Es Única Y Exclusivamente Por Falta De Conocimiento Anatómico Porque Cuando Yo Sé Que Puede Estar Lo Busco Y Cómo Lo Vamos A Hacer Buscándolo Como Les Dije Entonces No Nos Queda Otra Que Saber Que El Primer Molar Superior En Un 90% De Los Casos Por No Decir 99 Tiene Un Cuarto Conducto Que Siempre Va A Estar Como Lo Alcanzan A Ver Acá De Bajo No De No En Relación Del Piso Sino Que Debajo Está En El Piso En La Unión Entre La Pared Y El Piso Pero De De Esta Espícula Blanca Que Hace Que Tenemos En Mesial Del Primer Molar Entonces Son Muy Útiles En Estos Casos Las Puntas De Ultrasondas Esto Lo Voy A Pasar Para Que Ustedes Lo Estudien Solo Quiero Que Sepan Que Son Un Gran Desafío Los Primeros Premolares Inferiores También En La Misma Página Van A Encontrar Todas Las Variables Anatómicas A Vida Y Segundo Molar Que Si Bien Es Desafiante Lo Más Desafiante Acá Es El Susto Que Nos Da Cuando Un Segundo Molar Inferior Presenta Conducto En C Porque Es Un Elemento Muy Sangrante Están Viendo El Tamaño De Esa Cámara Pulpar Acá Imagínense Que Va A Ser Todo Tejido Pulpar Difícil De Anestesiar Sumamente Sangrante Y Lo Primero Que Pensamos Si yo sé Que puede Estar Esta Variable Anatómica Que Es Altamente Irrigado Si Está Vital Y Que Me Puede Dar Este Sangrado Que No Para Que No Para Voy A Tomarme Mi Tiempo Y Tal Vez Esta Endodoncia Si Yo Veo La Radiografía Y Sé Que Puede Existir Lo Planearé Hacer En Dos Sesiones Y Cuando Ya Se Nos Acabaron Todas Las Cosas Fáciles Empezamos A Encontrar Los Conductos Calcificados Esto Es Un Error Muy Frecuente Solemos Tratar A Los Pacientes De Elementos Anteriores Como Casos Fáciles Entonces Muchas Veces Ni Nos Tomamos El Tiempo De Sacar Bien La Radiografía Previa Y Después Cuando No Logramos Encontrar El Conducto Es Cuando Prestamos Atención Y Decimos Ah Acá El Conducto El Conducto Si Está Visible Acá Donde Está La Marca Roja Pero Donde Está La Marquita Verde El Conducto No Está Visible Era De Esperarse Por Las Características De La Corona Pero No Me Tomé Dos Minutos Para Verlo Entonces Parte De Ese Acceso Es Poder Ingresar Al Conducto Encontrar El Conducto Y Si Yo Ya Empecé Ya Enestecié Ya Lo Salí A Buscar Y No Tengo Las Herramientas Que Me Faciliten El Encontrarlo Voy A Estar En Problemas Entonces ¿Qué Voy A Hacer? Interpretar Bien La Radiografía ¿Puedo Hacerlo? Si Tengo Las Herramientas Son Elementos Que No Son De Alta Complejidad Teniendo Las Herramientas ¿Cuáles Serían Las Herramientas? Hoy Son Muy Útiles Las Puntas De Ultrasonido Muy Útiles Y Realmente Hay Muchas En El Mercado Tenemos Woodpicker Tenemos Las De Gelse Es Para Hablar Largo Y Tendido Pero Todos Están Al Alcance En Todas Las Casas Dentales De Córdoba O sea Que Podemos Llegar A Utilizarlas Y Saber Que Generalmente Por No Decir Siempre Las Calcificaciones Comienzan A nivel Coronario De Coronario Hacia Pical Entonces Tengo que Hacer Este Elemento Dentario Y Y Cuando Veo El Del Lado Me Dicen No Es Que Yo Tengo Los Elementos Calcificados Y Siempre No Pueden Llegar A Donde Tienen Que Llegar Porque Tengo Los Conductos Calcificados Nosotros Sabemos Que La Calcificación Comienza De Coronario A Pical Entonces Hay Herramientas Uy Se Me Fue Muy Rápido Quería Que Vieran Estas Bueno Son Las Fresas de Munch Son Excelentes Para Poder Trabajar En Dientes Calcificados O Con Calcificaciones Entonces ¿Cuáles Serían Estas Herramientas Mínimamente Para Trabajar Elementos De Dificultad Van A Tener Que Ser Lupa Punta Ultrasonido Y Lo Que Es Sumamente Útil Es El Azul De Metileno Nosotros Colocamos Una Gotita Del Azul De Metileno En La Cavidad Y Luego Enjuagamos Y El Conducto Lo Que Tiene Materia Orgánica Queda Teñido Con El Azul De Metileno Entonces Después Es Cuestión Solo De Seguir Esa Vía Para Poder Generar El Acceso A Nuestro Elemento Dentario Conformación Vamos a Hablar Rápido Y Poco Porque En realidad Hoy Podemos Conformar Con Un Sin Número De Instrumentos ¿Qué Creen Que Es Lo Más Importante La Permeabilidad Lo Más Importante Es Poder Permeabilizar El Conducto Y Esto Lo Podemos Hacer Con Instrumentos Manuales O Instrumentos Mecanizados ¿Qué Es Lo Importante Permeabilizar Acá Yo Les Puse Una Lima 10 Pero Hoy Cuando Hablo De Permeabilización En Molares Se Recomienda Hacerlo Con Limas Menor A La 10 Limas 6 8 Entonces Si yo Puedo Permeabilizar El Conducto Después Voy a Poder Instrumentarlo Con El Instrumento Que Ustedes Elijan Como Ven Todavía No He Nombrado Mi B Porque La Conformación Hoy Con Los Elementos La Mecanizada O Aún Con La Manual Y Las Nuevas Técnicas No Llega A Ser Un Gran Desafío Es Darle Forma Al Conducto De Una Forma Que Sea Fácil De Irrigar Porque Ahí Si Va A Estar Lo Importante Y Lo Determinante Hoy Cuando Yo Hablo De Conformación Tengo Dos Tipos De Movimiento A Grandes Rasgos El Rotativo Movimiento Rotacional Y El Reciprocante Que Van A Ser Digamos Yo Lo Planteo Como Que Para Distintas Características Anatómicas Distintos Elementos Dentarios Para Uno Me Gusta Una Cosa Para Otro El Otro Pero No Vamos A Ahondar En Eso Porque Ambos Sirven Si Quiero Hacer Incapié En Que La Endodoncia Rotativa Es 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 Mecanizada Con Instrumentos Rotativos Es Muy Ha Sido La Más Popular Es La Que Más Se Ha Utilizado Nos Permite Conformar Una Endodoncia En Forma Rápida Y Segura Pero Siempre Y Cuando Como en Todas En Ambas Técnicas Hayamos Permiabilizado ¿Qué Pasa Con La Endodoncia Con Instrumentos Rotativos Que A Medida Que La Complejidad De La Anatomía Se Va Increcentando Voy A Tener Que Prestar Mucha Atención Al Diseño Del Instrumento Que Los Instrumentos No Vayan A Atascarse Y No Se Vayan A Separar Para Evitar Esto A Grandes Rasgos Voy A Necesitar Una Pieza De Mano Que Tenga Autorreversa Es decir Que Cuando Vea Una Cuando Tenga Una Resistencia Torsional Excesiva Se Ponga En Autorreversa Que La Conformación Sea Predominantemente Centrada Hoy Se Preconizan Los Instrumentos De Uso Único Pero Generalmente En La Rotacional O En Los Instrumentos Rotatorios No Hacemos Uso Único En Ninguno Hacemos Uso Único En Nuestro Pajil Pero Esto Nos Permite El Mayor Número De Usos Un Acceso Lo Más Recto Posible Y Que Las Preparaciones Sean En Sentido Corono Apical ¿Por Qué Tengo Estas Dificultades En La Separación De Instrumentos Sobre Todo Cuando Estoy Con Instrumental Rotatorio Porque Es Un Instrumento Que Sufre Mucho Tiene Mucho Contacto Y Va Cargándose De Dentina Y Esto Lo Hace Que Pueda Entrar En Mucha Fricción Con Las Paredes Del Conducto Entonces Para Trabajar Más Tranquilo Y Repito Que Lo Estoy Haciendo General Porque Va A Depender Del Diseño Del Instrumento De La Aleación Pero Para Que Trabajemos Más Tranquilos Se Sacrifica Un Poco Más De Dentina Para Poder Ingresar En Forma Recta Este Trabajo Es Muy Importante Cada Vez Que Yo Les Transmito Un Mensaje O Una Experiencia Que Es Clínica Trato De Avalarlo Con Bibliografía Científica Que Me Den Ese Soporte Y Esa Tranquilidad Porque Es Conveniente Cuando Yo Tengo Anatomías Más Complejas Como Elementos Curvos Tratar De Ampliar Un Poco Más El Acceso Porque Ustedes Están Viendo Acá En Este Trabajo Los Puntitos Verdes De Las Imagen Son Las Zonas De Estrés Que Va A Tener El Instrumento De Acuerdo A La Cavidad De Acceso Que Yo hago Entonces Lo Mínimamente Invasivo El Instrumento Va A Tener Varias Zonas De Estrés Y Así Hasta Que Yo Voy Al Convencional Donde Si Yo Eliminé El Estrés De Coronario El Instrumento Solo Va A Hacerse Cargo Del Estrés A Nivel De La Curvatura Este Perdón Es El Tradicional Sin embargo No Es Tan Amplio En La Imagen De Arriba Como Los Anteriores Nosotros Nos Movemos Entre El Convencional O Conservador Y Lo Menos Que Podamos Hacia El Tradicional Que Eliminaba Demasiada Dentina Entonces Que Han Hecho En La Evolución Los Instrumentos Para No Sacrificar Toda Esta Dentina Se Han Ido Realizando Diseños De Instrumentos Que Están Entrando Al Mercado Que Van A Ser Presentados En Córdoba Dentro De Poco Que Son Instrumentos Menos Cónicos Que Nos Permiten Una Preparación Con Menor Conicidad Entonces Como Ustedes Ven Acá Se Mantiene Toda La Dentina Pericervical No Tenemos Que Desgastar Tanto Y Sin Embargo El Conducto Se Puede Conformar Les Les Traído Una Secuencia Que Utilizamos Y Que Es La Que Más Frecuentemente Hacemos En En El Posgrado En La Especialidad De La Uva Y También Que Le Transmitimos A Nuestros Alumnos Tanto En El Grado Como En El Grado En La Universidad Nacional Un Protocolo Con Proteiper Gol Que Es Un Instrumento Rotatorio Que Va A Ser Mucho Más Flexible Por Esta Aleación Gol Y Nos Va A Permitir Trabajar En Casos Que Sean De Una Complejidad Media También Podemos Si No Tenemos Otro Instrumento Hacerlo En Elementos Utilizarlo En Elementos De Alta Complejidad Siempre Teniendo En Cuenta Esta Secuencia Que Tenemos Acá Esto En Realidad Es Para Más Importante Permiabilizar Tratar De Eliminar Las Interferencias A Nivel Coronario Mantener La Permiabilidad Y Realizar La Secuencia De Trabajo Acá Estos Instrumentos Son Para Hacer La Permiabilidad Mecanizada Y Como Ven Último Pero No Menos Importante La Irrigación Es Tiene Que Ser Abundante Entre Instrumento Y Instrumento Entonces Esto Sería Como Mi Receta Digamos En Este Tipo De Sistema Si La Anatomía Lo Requiere Podría Llegar A Un Diámetro Mayor A Nivel Apical Cuando Hablo De Movimiento Reciprocante En El País Tenemos Varios Sistemas Way One Way One Go Reciproc Reciflow Entre Varios Estas Son Marcas Líderes Que Son Las Que Recomiendo Que Son Con Las Que Trabajo Y Las Que Me Dan Tranquilidad Hay Un Sin Número De Mecanizados De Origen Chino Origen Japonés Origen Tailandés Estas Son Las Que Tienen Estudios Y Tienen Aval Científico Que Nos Dan Tranquilidad No Quita Que Tengan Que Ser Estas Son Las Que Yo Utilizo Entonces Con El Way One Go La Filosofía De Trabajo Es Mucho Más Rápida El Protocolo De Trabajo Permeabilizo Permeabilización Manual Mecánica Y Elijo De Acuerdo Al Instrumento Cuál Es La Lima Que Voy A Utilizar Es De Una Sola Lima Y Como Les Dije El Movimiento Es Reciprocante Entonces Lo Conformé Pero Desafortunadamente Todos Los Trabajos De Investigación Nos Dicen Que La Lima No Hace El 100% Del Trabajo Que Nos Quedan Bacterias Que No Hay Forma De Limpiar Todo Como Ven Ustedes Acá Lo Que Nos Queda De Bacterias Es Importante Entonces Hay Trabajo Y Trabajo De Investigación Que Nos Han Ido Demostrando Que De Acuerdo A La Característica Anatómica La Cantidad De Remanente Ya Sea De Biofilm De Restos Bacterianos Va A Ser Mayor En Los Conductos Que Son Ovalados O Asintados Porque Por la Dificultad De Los Instrumentos Que Son Circunferenciales Son Redondos Generalmente Por más Que tengan Distinto Tipo De Movimiento Y Ya lo Vamos A ver Y Nos Dejan Restos Dentro Del Conducto Entonces Este Trabajo De Pérez Que Nos Dice Que En Un 65% Con Estos Instrumentos Hubo Restos Que No Se Pudieron Eliminar Por lo Cual Hace Incapié En La Importancia De Nuestra Irrigación Y Esto Que Quiero Que Les Quede Clarísimo Sería Mi B No Hay Una Correcta Endodoncia Si No Hay Una Eliminación De Restos Orgánicos Y Microorganismos Y Por eso Es Que Les Pongo Esta Imagen Para Que Vean Que Es Muy Difícil Para Nosotros Eliminar Restos Bacterianos Si No Hacemos Una Irrigación Desinfección A Conciencia Hoy La Conformación Se puede Hacer Rápida Pero Tenemos Que Tener Presente Que El Resto Casi No Les Voy A Decir El 50% Pero Si Un 40% 45% Lo Hace Mi Irrigante ¿Cuál? Por Excelencia El Hipoclorito De Sodio Hay Muchas Sustancias De Irrigación Salen Cada Vez Más Al Mercado Pero Manteniéndolo Simple El Hipoclorito De Sodio Es Antibacteriano Me Desuelve Tejido Inorgánico Y es Lo Que Necesito Pero Yo Sé Que Aún Así Va A Haber Un Resto De Microbiota Que No No A Poder Eliminar Entonces Hay Trabajo De Investigación Que Nos Dicen Que Nosotros Tendríamos Que Enfocar Nuestro Tratamiento Endodóntico Como Un Intento Por Devolver La Normalidad O Por Mantener La Salud Del Elemento A Nivel Periapical A Grandes Rasgos Esta Imagen Me Gustó Mucho Saqué De Una Conferencia Que Quise Dejar El Nombre Del Doctor Para Darle Renato Leonardo Pero No Quedó Muy Prolijo No Quería Es Una Imagen De Una Conferencia Que Dio Él Para Nombrarles Las Otras Soluciones Que Me Pero Principalmente Nuestro Agente Irrigante En el Protocolo De Irrigación Es El Hipoclorito De Sodio Puro Es decir Lo Más Concentrado Posible Al 6% O Al 5 25 Como Viene La Botella De Ayudin Nosotros Lo Vamos A Utilizar En Esa Concentración Durante Todo El Tratamiento Dos Mililitros Entre Un Instrumento Y Otro Es Un Mililitro Previo Al Instrumento Instrumentamos El Otro Mililitro Y Así Y Al Final Vamos A Irrigar Cuando Terminamos De Conformar Vamos A Secar O Enjuagar Y Vamos A Utilizar EDTA ETAC Al 17% Para Abrir Los Tubulos Dentinarios Podemos Bien Después De Esto Utilizar Nuevamente Nuestro Hipoclorito De Sodio Pero Tendríamos Que Bajarle La Concentración Al 1% Ambas Soluciones Se Activan Esta Imagen También Me Pareció Muy Linda La Saqué De Un Trabajo De Investigación Del Dr. Pérez Que Es Como Gráfica Por Eso Se Las Traje Porque Es Lo Que Les Venía Diciendo Yo Tengo Que Irrigar La Irrigación Tiene Que Llegar Lo Más Profundo O Lo Más Cercano A Mi Longitud De Trabajo Por Eso Las Imágenes De Las Agujas Que Tiene Que Llegar Lo Más Cerca A La Longitud De Trabajo Irrigamos Y Activamos La Irrigación La Activamos Con Lo Que Querramos Acá La Estamos Activando Con El Endo Activator Que Está En El Mercado Que Es Disponible Que Tiene Muchas Ventajas Sabemos Que Está Siendo Activada Por El Burbujeo Y Por El Color De La Irrigar Con Punta De Ultrasonido Activar Perdón Con Punta De Ultrasonido Como Ya Les Dije O La Podemos Activar Manualmente Con Un Cono De Buta Percha Evidentemente Cuando Yo Utilizo El Cuorno De Buta Percha Tengo Que Hacer Muchos Movimientos Se Recomienda 100 No Es Fácil De Hacer No Es Pero Por Lo Menos Generar Un Movimiento Dentro De Cada Conducto Y Si Ya Hemos Limpiado Y Conformado Y Ya Estamos Seguros De Que Nuestra Solución De Irrigación Sale Transparente Y Eliminó La Mayor Cantidad Posible De Tejido Y De Microorganismos Tenemos Que Pasar A Nuestra C Que Es La Completa Obturación Obturación 3D Del Sistema De Conductos Para Eso Hay Varias Técnicas Compactación Lateral Cono Único Utapercha Termoplastizada La Que Ustedes Elijan La Que Ustedes Quieran Lo Único Que Tenemos Que Tener Presente Que Cuando Yo Utilizo Utapercha Calentada Esta Tiende A Encogerse Al De Enfriarse Entonces Puede Haber Pérdida De La Adaptación Y Cuando Utilizo La Condensación O Compactación Lateral Puedo Ejercer Una Presión Excesiva En Este Espaciador Que Es Transmitida A La Raíz Y Disponer El Elemento A Fisura Entonces Hoy Digamos Que Podemos Elegir Hacer Una Obturación Con Gutopercha Con Un Sellador A Base De Resina Que Son Los Que Menos Cambios Volumétricos Tienen Pero Si Quiero Quedarme Totalmente Tranquila Sería Recomendado Utilizar Un Biocerámico De un Caso Clínico Donde Se Trabajó Con Way One Gold Y Se Obturó Con Un Sellador Biocerámico ¿Cómo Hago Yo Si Quiero Obturar De Cono Único Y No Tengo El Cono Que Va Con El Sistema Que Estoy Utilizando Lo Puedo Elegir Un Con Con Conicidad 04 O 06 Le Hago El Diámetro En La Regla Calibradora Y Utilizo Biocerámico Y Un Cono Único Hace Dos Años Tres Años Estuvimos Con Cecilia En El Congreso De La Asociación Italiana De Endodoncia Y Ellos Recomendaban La Obturación Con Biocerámico Y Cono Único Porque El Biocerámico Tiene Un Sin Número De Características Que Van a Ayudarme A La Cicatrización Van a Ayudar A Que Mi Endodoncia Sea Tridimensionalmente Obturada Y El Cono De But Percha Me Va a Permitir También No Solo Ahorrar En El Material La Cantidad De Material Que Va Al Conducto Sino También Tener La Posibilidad De Hacer Una Revisión Endodóntica Si Tengo Que Recurrir A Ella Entonces Ya Va Voy a Terminar Mi Parte Y Quería Decirles Que Todos Nos Preguntamos Cuál Es El Secreto Para Realizar Una Endodoncia Exitosa Y La Verdad Que Saco Estas Palabras De Steve Jones Que Dice Que La Única Manera De Hacer Un Trabajo Genial Es Hacer Lo Que Se Ama Es Amar Lo Que Estás Haciendo Y Cuando Uno Empieza A Hacer Endodoncia Es Una Pasión Las Dejo Con Cecilia Que Va A Hablar De La Otra Parte De La C Que Son Las Complicaciones A Nivel Endodóntico Dejo De Compartir Pantalla Y Ya Se Quedan Con Cecilia Para Su Prima Tengo Que Compartir Yo aprovecho Mientras Ceci Está Conectando Porque Veo Que Me Escuchando Más Gente Así Que Vayan Escribiendo Quienes No Pusieron Todavía Las Matrículas En El Chat Y Yo Aclaré Pero Por ahí Si no Se Le Yo Escuchas Me Escuchas Ceci Ceci ¿Me Escuchas? Hola ¿Me Escucha? ¿Alguien Me Escucha? Sí Ahora Sí Te Escuchamos Yo Solo Estaba Recordando Que Me Siguen Poniendo Las Matrículas Quienes No Lo Pusieron Mientras Vos Conectabas Y Hay Gente De Otras Provincias Quiero Solo Saber Si Me Están Escuchando Sí Ceci ¿Vos Nos Escuchas? Están Mutados Fíjate Ahí Estoy En El Chat Sí Sí Se 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 Bueno No No Me Encuentro Tan Sola Gracias Rocío Bueno Primero Que Nada Capaz Que Laura Se Fue A Hacer Algo Y Volvió Pero Ya Nos presentó Yo Estoy Acá Vos Respecto A Saludarlos Decirles Hola Buenas Noches Gracias Por Estar Ahí Y Bueno Seguir Con Esta Última Parte De La Charla Que En Realidad Con Todo Lo Lindo Que Les Habló Lo Que Es La Endodoncia Porque En Realidad La Endodoncia Es Muy Apasionante Pero Hay Que Saber No Es Para Algunos Solamente Hay que Saber Y Estudiar Y Cuando Uno Sabe En El Escenario Donde Está Uno Puede Ir Adelante Y Seguir Avanzando Pero Pero Se Hace Cosas En Las Que Desconoce Completamente Se Hace Muy Complicado Poder Seguir Y De Ahí Esto De Ver Esto Hoy Esta Última Parte De Tres Casos Clínicos Muy Interesantes Que Me Llegaron Al Consultorio Que Son Complicaciones Con Respecto Perforaciones ¿Sí? Entonces Las Perforaciones Según La Asociación Americana De Endodoncia Su Definición Es Lógica Entre Sistema De Conductos Radiculares Y La Superficie Externa De La Raíz Yo Sabiendo O Entendiendo Este Concepto Tengo Que Saber Cuál Va A Ser El Posible Pronóstico Y Cuál Va A Ser En Función De Su Tratamiento El Pronóstico Del Tratamiento De Las Perforaciones Radiculares Está Influenciado Por Dónde Está Localizada Esa Perforación Que Se Realizó Hablando De Las Diatogenias El Tamaño Que Tiene Y También Del Tiempo Que Transcurrió Entre Que Se Produjo Esa Perforación Y Su Correcto Tratamiento Y También Que No Es Menor En Cuanto Importancia La Capacidad De Ese Material Dental Que Utilicemos Para Sellar De Manera Hermética O Lo Más De Esa Comunicación ¿Sí? Durante Mucho Tiempo Se Sugirió Una Gran Variedad De Materiales Para El Tratamiento De Las Perforaciones Y Yo Me Acuerdo Que Hace Muchos Muchos Años Muchos Cuando Yo Empecé Esto Decir Perforación Era Como Si Hoy Le Dijera Alguien Recién Recibido Hace Un Implante Era Realmente Un Tema Muy Complejo Muy Difícil Y No Teníamos Muchos Materiales Que Pudieran Hacerlo O Sellarlo Y Promover O Inducir A la Formación De Tejido Para Que Esto Selle Y Tenga Una Mejor Resolución Biológica Que Eso Es Lo Que Hoy Que Yo Les voy A Mostrar Gracias A Dios Contamos Con Estos Materiales Que Son Los Biocerámicos O Materiales Bioactivos Que Son Tienen Una Gran Capacidad De Regeneración Y Son Gracias a ello Podemos Tener Muy Buenos Resultados Con Respecto A Perforaciones No Porque Tengamos Eso Vamos A Hacer Perforaciones En Los Dientes Yo Digo Conocer Donde Estamos Saber Donde Estamos Y No Es Para Expertos Si Por Eso Les Digo Que Lo Que Les Voy A Mostrar Es Para Donde Ustedes Si No Hacen Endodoncia Pueden Llegar A Resolver Esta Perforación Luego Derivarlo Un Endodoncista Pero No Asustarse Dejar Todo Librado Al Organismo O Al Paciente Que No Sabe Porque El Pronóstico Va A Ser Peor Entonces Desde Amalgamas Desde Kavit Desde IRM Desde Butapercha Hidroxido De Calcio También Se Utilizó El Cemento De Anomero Vitro Que En Su Momento Cuando Fue Introducido Para Las Perforaciones Realmente Fue Muy Bueno Hoy Superado Por Estos Biomateriales El EVA Y el Super EVA Que Algunos Cada Tanto Lo Siguen Usando Y El MTA Es El Compuesto De Minerales Trioxios Que Es Muy Parecido Desde La Familia Del Biodentine Que Hoy Les Voy A Mencionar En Estos Casos Clínicos Entonces Sabiendo Que Tenemos Estos Biomateriales O Biocerámicos Que Nos Ayudan A Una Mejor Reparación De Las Perforaciones Podemos Apoyarnos En Eso Y Poder Hacer Realmente Una Buena Performance ¿Qué Es El Biodentine? Yo No Sé Si Han Escuchado Hablar Del Biodentine O Biodentine Es Excepto Donde Es Una Marca De Francia Es Una Fábrica Es Un Sustituto Bioactivo De Dentina Realmente Por Sus Características Y Las Propiedades De Sellado Y Sobre Todo La Alta Resistencia A La Compresión Está Indicado Como Reemplazo De La Dentina Y Para Muchos Otros Usos Por Ejemplo También Para La Mineralización En Caso De Que Hagamos Una Exposición De Un Cuerno Pulpar En Un Tallado Cavitario O En Un Niño Que No Tiene Formada La Raíz Son Agentes Muy Buenos Como Inductores De La Mineralización ¿Sí? Y ¿Qué Contiene? Tiene silicatos Tricálcicos Silicatos Dicalcicos Carbonatos Óxidos De Calcio Óxido De Hierro Óxido De Circonio Cloruro De Calcio Y Está Indicado Fíjense Para Tratamientos De Reabsorciones Es Excelente Para Perforaciones Las tan Malditas Y Mencionadas Perforaciones Para Protecciones Pulpares Que Hace Un Rato Se Los Mencioné Y Para Terminar De Formar La Raíz O Apex Apex También Se Lo Usa A veces Como Una Protección Directa Indirecta Digamos Como Una Base Cavitaria Y Luego Una Resina Sobre El Mismo Y Otros No Acá Porque Es Un Material Un Poco Costoso Pero No Inaccesible Lo Usan Como Un Material De Restauración Provisoria Si Es Es decir Hasta Una Sesión La Otra Incluso Hasta Tres Meses Puede Ser Utilizado Como Material Temporario Hasta Su Restauración Definitiva Entonces ¿Qué propiedades Tiene? Interviene en la Regeneración Tisular Y en la Mineralización Porque induce A las células A que formen Tejido Mineralizante Tiene Tiene un Tiempo Tiempo Trabajo Adecuado Tiene Propiedades Antimicrobianas Excelentes Fundamentalmente Porque es Un Material Básico Es Biocompatible Con Los Tejidos Es Muy Fácil Sobre Todo El Biodentine De Manipular El MTA Es Un Poco Más Complejo Para Manipularlo Es Es Prepararlo Y Luego Llevarlo Para Poder Tratar Esta Perforación Y Se Adapta Tiene Una Gran Capacidad De Sellado Hay Un montón De Artículos Si Quieren Buscarlos Porque Hoy Está Al Alcance De Todos De Muchos Trabajos Mostrando Los Grandes Beneficios Que Tiene La Utilización De Estos Materiales Biocerámicos Yo voy a Empezar Entonces Con El Primer Caso Clínico Y Justamente Se Los Traigo Para Que No Muramos En El Intento Así Que Horror Perforé Yo Sé Cómo Lo Puedo Resolver Qué Hago Perforé Y No Perforé Pero Ante La Presencia De Sangrado Es decir De Morragia Y No Sabemos De Dónde Colocamos El Explorador Y Uno Siente Cuando Está Con El Explorador Que No Es Tejido Duro Sino Que Es Tejido Periodont O Lo Que Fuera Donde Estamos Nos Asustamos Y Yo Les Digo El 90% De Los Casos Que He Recibido Que Recibimos Y También Recibimos Con Yo En El Posgrado Es Esto Se Asustan No Le Dicen Nada Al Paciente Le Ponen Una Torunda Algodón Que No Debe Hacerse Y Lo Mandan Para Que Un Endodontista Lo Pueda Resolver Y En realidad El paciente Iba Por Un Problema De Pulpitis O Resolver Su Problema Endodóntico Y Termina Con Una Terapia Especial Sin Saber Que Le Perforaron El Molar O El Diente Que Puede Ocurrir Nadie Está Exento De Que Haya Vamos A Hacer Una Perforación Pero Yo Digo Conocer Donde Se Trabaja Porque Si Yo No Sé Donde Trabajo Difícilmente Voy A Buscar Algo Que Desconozco Porque No Lo Voy Encontrar Nunca Entonces Ser Conscientes Que Para El Práctico General Pueden Ocurrir Estas Cosas En El Intento De Hacer Una Endodoncia Que Ustedes Si No Hacen Endodoncia Así La Pueden Resolver Esto No Sea Un Inconveniente Mayor Que Termine Alterándolos A Ustedes Alterando Al Paciente Y Después Otro Profesional Que No Pueda Terminar De Solucionar Este Problema Entonces Llega Este Paciente Para Ver Cómo Lo Podemos Hacer Este Es Un Chico Prácticamente De 35 Años Que Dice Que Le habían Abierto Para Aliviarle El Dolor Este Es El Relato De Él De La Pieza 36 Si Ustedes Ven A mí Me gusta Por ahí Interactor Porque De las Preguntas También Se Generan Cosas Buenas Para Ustedes Si Ustedes Ven No Vean Del Maus Pero En Conducto Mesial Y En Conducto Distal Están Como Agrandados Y veo Como Una Zona En La Furca Como Más Radiolúcida Que No La Debería Tener En Una Radiografía Pre Operatoria O En La Radiografía Que Supuestamente Le hicieron El Alivio Del Dolor Entonces Ya Cuando Vemos Esto Es El Primer Indicio De Bueno Qué Voy A Hacer Acá Eso Le pedimos En Acombin Y Si Ustedes Ven Van A Ver Voy A Intentar Con El Mouse Pero Cuando Hago Esta Presentación No Me No 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 Funciona Van A Ver En El Molar Donde Dice La L Y La B Sobre Lingual Ven Como Que Falta Una Pared Que Hay Una Pérdida De Solución De Continuidad De Esa Cara Que Vendría A Ser En Un Cortes Agital Llama Muchísimo La Atención En Lo Grande Que Son Las Entradas De Los Conductos Meciales Y Del Distal Con Lo Nosotros Que Hacemos Endodoncia Nos Damos Cuenta De Que Hay Habido Como Unos Fresazos De Más Entonces Vuelvo No Es Que Solo Algunos Perforamos Pero No Hay Que Perforar O Buscar En Lugares En Donde Uno Sabe Que No Va Estar La Cámara Pulpar Como Les Decía Recién George O No Vamos A Encontrar Los Cuernos U Otros Conductos Entonces Buscar Donde Sabe En Este Otro Corte Coronal Vemos Perfectamente Sobre Lingual También Una Pérdida Importante De Tejido Y Una Comunicación Con El Exterior Que Ya Nos Está Hablando De Una Perforación Ustedes Se Fijaron Miren Hablamos Con El Paciente Me Voy A Detener Un Minuto Acá Me Vuelvo A Lo Anterio Si Ustedes Se Dan Cuenta Que Es El Error Que La Mayor A 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 Pacientes Que Vienen Con Este Tema De Que No Le Pudieron Hacer La Endodoncia Que Los Deriva Entonces Yo Lo Primero Que Voy A A A Mirarlo Al Paciente Por Supuesto Su Historia Clínica Su Consentimiento Le Explico Y Pero Antes Que Meter Mano En La Clínica Yo Tengo Que Hacer Un Diagnóstico Que Es Lo Que Estuvimos Viendo Hasta Recién Entonces Yo Información Que Me Está Dando Esos Dos Planos Y Luego Porque Voy a Sospechar De Algo Porque A A A Dole Mucho Y A A A Me duele Cuando Muerdo Ese Es el Relato También Que Me Importa Antes De Anestesiar Y Abrir Sacar Lo Que Le Pusieron Y Empezar A Ver Para Yo Después Mostrar Al Paciente Corroborar Mi Diagnóstico Pido En Estos Casos La Convin Que La Convin O La CVCT Es Esta Tomografía Que Me Da Una Información Muy Importante En Este Tipo De Caso Es Es decir Cuando Tengo Una Perforación O Otras Cosas Más Que No Vienen Al Caso Pero Ante Esa Sospecha En Este Caso Esta Herramienta De La Convin O La CVCT Es Más Que Importante Entonces Yo Ya Le Hablé Al Paciente Le Conté Le Mostré Me Firmó El Consentimiento Y Ahora Voy a Empezar A Trabajar Si Me Dice Que Si Que Vamos A Hacer Lo Que Tenemos Que Hacer Esto Fue Hecho Con Un Microscopio Si Por Eso Se Ve Así Como Agrandado Y Hermoso Lo 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 Pueden Vendr También En Sus Consultorios Por Supuesto Que Yo Les Recomiendo Que Vemos Primero Sangre Vemos Tejido Por Eso Yo Les Digo Aislación Ustedes Lo Están Viendo Ahí Siempre Aislación Absoluta La Goma Dique Y Voy A Limpiar Voy A Limpiar Si No Me Animo Porque Sospecho Una Perforación Primero Voy A Poner Una Torundita Con Hipoclorito De Sodio Para Limpiar Sacar Ese Tejido Desorganizado Con Restos De Sangre Que Miren Acá Vemos Un Conducto Acá Vemos Otro Y Acá Estaría El Distal Uno Grande Bien Oval Como Ustedes Conocen Y Acá Hay Una Pérdida De Tejido Y Una Extensión De Una Cavidad Que No Debería Estar Si Uno Dos Y Tres Y Eso Es Lo Raro Porque Si Nosotros Sabemos Todos Los Odontólogos Que Nos Recibimos Sabemos De Anatomía Sabemos Que Por Esto Pared Lingual No Va Haber Ningún Conducto Y Más De Un Chico De 36 Años Que En La Radiografía Previa Vemos Que La Cámara Era Suficientemente Amplia O Grande Y Que Los Conductos Los Podía Observar Desde Coronal Hasta Apical Entonces Yo No Tengo Por Qué Desviarme Y Buscar A Otros Lados Para Hacer Desgaste Innecesario Y Llegando A Hacer Una Perforación ¿Sí? Entonces Todo Aislado Buscamos Con Una Lima Para Ver A dónde Va Siempre Nosotros Usamos Localizador Apical El Localizador Apical Son Muy Efectivos Y Muy Seguros Y Sobre Todo Cuando Estamos Fuera Es Cuando Estamos Fuera De Lápice O Cuando Hay Una Perforación Toca El Ligamento Perodontal Y El Localizador Comienza Si Estamos Afuera Apenas Colocamos Esa Lima En lo que Pensábamos Que era La Perforación Por supuesto El Localizador Marco De Igual Manera Recanalizamos Los otros Dos Conductos Meciales Y El Distal Y Ustedes Van A ver Ahí Una Lima Que Va Claramente Al Medio Esa Esa La Perforación Que Encontramos En Lingual ¿Sí? Igual Tomamos La Radiografía Entonces ¿Qué Vamos A Hacer? Algodón Por favor Sino Una Turulita De Teflón En La Pared Lingual Donde Está La Perforación Para Tapar Y Vamos A Hacer Una Copiosa Irrigación Con Hipoclorito De Sodio Puro Al 6% Al 525 E Irrigamos Por eso Ustedes Observen En La Entrada De Los Conductos Ese Burbujeo Para Limpiar Todo Ese Tejido Previo Que Dejaron Y Que Necesitamos Eliminar Vamos A Hacer La Conformación En Este Caso Usamos Una Sistema Que Ya Les Mencionó Son Sistemas Mecanizados Es El Sistema Way One Go Reciprocante Que Tiene Una Gran Flexibilidad Y Que Es Muy Lindo Para Trabajar Un Solo Instrumento Trabajamos Con La Primary Que Es El Número 25 En Los Conductos Meciales Y Una Medium Que 35 En El Conducto Distal Como Ven No Tuvimos Ninguna Dificultad Para Acceder Al Lápice Del Conducto Y Lo Pudimos Conformar Con Unos Tamaños De Lo Cuál Me Habla Que Esa Perforación Fue Por Un Total Desconocimiento De Dónde Se Estaba Y Que Se Estaba Buscando Por Eso insisto Los Que No Hacen Endodoncia Y Han Hecho Cursos No Y Evidentemente Podemos Terminar En Una Perforación Pero Aún Así Porque Todos Podemos Perforar No Tenemos Que Entrar En Pánico Sino Saber Que Lo Vamos A Hacer Calmarlo Ahora Vamos A ver Cómo Lo Terminamos De Solucionar Y Si No Me Animo Yo A Hacer Endodoncia Lo Que Si Tengo Que Hacer Como Práctico General Es Solucionar La Perforación Porque Ya Dijimos Que La Perforación O Su Pronóstico Va A Depender De Que Del Tamaño Y Del Tiempo Entonces Si Yo Lo Dejo Así Nomás Sin Colocarle Nada Al Paciente Lo Dejo Ir Quizás El Paciente Retoma En Un Mes Este Tratamiento Si No Le Duele O Lo Que Fuera Y Ya Es Tiempo Perdido Para Que Esto Me Pueda Reparar De La Mejor Manera Entonces Ese Momento Pienso Que Hago No Me Animo Con Formar Porque No Los Canalizo No Los Puedo Recorrer En Todo Su Totalidad Y No Quiero O Ya Me Puse Mal Bueno Si Voy A Hacer Esto Voy A Irrigar Voy A Limpiar Tapo Con La Torundita De Teflor Entonces En Entrada De Los Conductos Y Me Dedico A Colocar Un Material Biocerámico Para Sellar Esa Perforación Si Esta Que Les Acabo De Mostrar Ahí En La Flechita Esto Es Como Está Obturado En Caso De Que Primero Esté Haciendo La Obturación Sellada La Perforación Si Y Vamos A Usar El Biodentine Como Lo Usamos El Biodentine Viene En Una Cápsula Que Tiene Un Polvo Que Es Este Biocerámico Y Unas Botas Que Vienen Como Una Ampollita Que Están Viendo En La Primera Figura Entonces Los Colocamos A Las Seis Gotitas O Seis Y Media Que Tiene Los Llevamos Durante 30 Segundos Al Amalgamador Y Se Produce Se Forma Esta Pasta Que Es Un Poco Más Que Cremosa Si Es Muy Fácil Es Una Tiene Una Consistencia Muy Linda Para Poder Llevar Colocarla En La Perforación O En Donde Lo Vayamos A Colocar Entonces Miren Este Videito Una Vez Que Sellamos Los Conductos Fíjense El Biodentine Como Lo Estamos Colocando Lo Llevamos Con Un Atacador Miren La Consistencia Y Empujamos En Esa Pared Lingual Del Molar Inferior Para Que Empiece A Penetrar Hasta Que Nos Hace Como Un Tope Si Penetramos El Biodentine Durece Y Realmente Es Duro Duro Como Piedra Muy Similar A Dentina Entre 12 A 15 Minutos Si Entonces Lo Ponemos Y Lo Dejamos Hasta Que Endurezca Supongamos Que Yo No Me Animo No Quiero Hacer La Lengodoncia El Primer Procedimiento Que Hago Es Esto Pero Siempre Tengo Que Actuar Tengo Que Sellar Con Un Material Noble La Perforación Y Luego Después Lo Derivaré Hacer Una Endodoncia En Este Caso Hicimos La Endodoncia Siempre Sellando Esa Perforación Y Al Último Hicimos El Sellado De La Perforación Esta Es La Rodografía Post Operatoria Inmediata Fíjense Como Tomamos Las Curvaturas Como Queda Si bien El Biodentine No Es Muy Radiopaco Tiene Una Radiopacidad Diferente Pero Que Se Lega Observar Y A Ver En La Radiografía Entonces Este Que es Un Muy Buen Material Para Que Induzca A La Formación De Tejido Mineralizado Es Muy Bueno Y Vamos A Tener Muy Buenos Resultados A Largo Plazo Si Si Pedimos Una Combine Para Asegurarnos Como Quede Hicimos Una Reconstrucción Y Ahí Lo Vemos Fíjense En La Flechita ¿Se acuerdan En La Combine Preoperatoria Era Todo Radiolúcido Y Estaba La Solución De Continuidad Acá Está El Antes Y El Después Que Realmente Son Muy Muy Buenos Chicos Son Materiales Muy Nobles Que Nos Dan Una Gran Tranquilidad Y Sellan Perfectamente Bien Estas Perforaciones Estas En Otra Vista La Previa Y La Post El material Está Colocado El Paciente Se Fue El Otro Día Nos Contó Que Estaba Sin Dolor Y Ahora Tiene Que Regresar Para Hacer Los Controles Pero El Diente Después Se Reconstruye Se Restaura Se Rehabilita Y Sigue Funcionando En Boca Por Eso Primero Pienso Veo Cuáles Son Las Opciones Que Tengo Para Hacerlo Y Lo Hago No Lo Dejo No Lo Sé Porque Ustedes Si Están En Condiciones De Poder Hacer Este Es Otro Caso También Que Nos Llamó Mucho La Atención Un Chico Joven De 25 Años Hacía Malabares En La Calle Bueno El Tema Es Así Él Tuvo Cuando 11 Como El 21 Tres Años Previos Que Viniera A Esta Consulta Le Habían Intentado Hacer Una Restauración Según Él Cuenta Pero No Lo Pudieron Terminar Y Tres Días Previo A La Consulta Sufrió Otro Golpe Con Una De Las Bolas Que Se Tiró Y Se Volvió A Traumatizar El Diente Entonces Uno Cuando Llega El Paciente El Consultorio El Relato Del Paciente El Relato Que Es La Historia Clínica Tiene Que Quedar Bien Descripta Para Que Yo Recoja Todos Los Datos Para Saber Desde Cuándo Cómo Y Qué Es Lo Que Voy A Hacer De Acá Para Adelante Entonces Planificamos Porque De eso Se trata Planificar Y O Sorpresa No Sospechamos Jamás Fíjense Acá De Una Perforación Que Veíamos Lesión En El 21 Retratamientos O Revisiones Como Se Dice Para Poder Devolverle La La Parte Protésica Y La Rehabilitación Al Diente Entonces Ponemos La Lima Y Miren Dónde Sale Pero Miren Dónde Sale Parecía Que Estuviéramos Dentro Del Conducto Entonces Empezamos A Mover Para Ver Hasta Dónde Podía Ser Igual Se Ve Acá Esta Es La Que Sale La La Que Sale A La Esta Es La Perforación Y Recanalizamos El Conducto Principal Fíjense El Tamaño De La Lesión El Chico Tenía 25 Años Y Vino A Los 11 Con Desde 11 Años Que Tenía Traumáticos Demasiado Bien Nunca Tuve Beema De La Cara Cada Tanto Le Dolía Pero Vemos Que La Lesión Perapical Es Muy Grande Y La Perforación Lateralizada Es Calibre No Menor Entonces Fíjense Acá Como Podemos Retomar De Acuerdo A Las Limas Como Vemos La Posición De Costado Fíjense En El 11 Esta La Amarilla Que Es La 20 No Es Paralela A La Del 11 Entonces Yo Tengo Que Ver Las Direcciones De Los Ejes De Los Dientes La 25 Entra Bien Paralela Al Mango Esta Y En La Dirección Del Antes De Ponerla 25 No Lo Veíamos Y Se Iba Directo A La Perforación De Igual Manera Cuando Hay Perforaciones En El Tercio Cervical Y Medio La Lima Sale Para El Costado Es Muy Difícil Se Hace Más Difícil Poder Canalizar El Conducto Y Retomar Esta Porción Pero Bueno El Intento Estaba Esa Esa Perforación Y Rigamos Hacemos La Conformación Acá Es Muy Importante Irrigar Mucho Con El Hipoclorito De Sodio Si En El 11 Lo Terminamos En Esa Misma Sesión Acá Estamos Tomando La Longitud Del Trabajo Del 21 Me Chico Un Amor Porque La Verdad Que No Decía Nada Se Portó Muy Bien Estuvo Mucho Tiempo Porque Entre Microscopio Pruebas Localizadora Apical Ni Les Cuento Que Localizadora Apical Todo El Tiempo Iba La Perforación La Lima Y O Sabíamos Que Estábamos Fuera Acá Lo Terminamos Hicimos En Los Dos Casos Técnica De Compactación Lateral Con Un Principal Master Con Compactación Lateral Fíjense Acá El Tamaño De La Lesión No Solo Apical En El 21 Sino También De La Lesión Que Sale Donde Estaba La Perforación Y Una Vez Echala Haciendo Oncias Lo Que Vamos A Hacer Ahora Ahí Estamos Cortando Con Calor Si Es Un Sistema De Ahí Está De Calor Cortamos Por Lo Bajo Sacamos Y Después Compactamos Con El Compactador De Match To Lo Que Hace El Calor En Estas Perforaciones Me Ayuda Esto Tiene Tenía Una Bolita De Teflón En La Perforación Pero Hace Costado A Que Donde Puede Haber Alguna Dificultad De Anfractuosidad En La Pared Radicular Lo Pueda Sellar Porque Es Muy Importante Lograr No Solo El Sellado La Perforación Por Supuesto Sino También Del Conducto Principal ¿Sí? Entonces Con Calor Este Sistema Se Llama Ian Q Master Que Es De La Meta Que Es Un Sistema De Guta Percha Termoplastizada Es Es Calentando La Guta Percha Para Que Pueda Fluir De Mejor Manera Y Adaptarse Así Al Conducto Radicular Ahí Lo Estamos Viendo En El Microscopio Ahí Queda La Perforación Y Este Que Es El Segundo Videito Fíjense Como Estamos Después Que Pusimos El Biodentine Estamos Compactándolo Es Muy Bueno De Llevar Es Muy Fácil Es En Preferencia Con El MTA Es De Fácil Llevado Porque Es Como Una Maza Es Como Una Crema Entonces Lo Llevamos Y Vamos Compactando Y Vamos Esperando Más O Menos 12 Minutos Hasta Que Termine De Endurecer Que Realmente Es Como Una Piedra Luego Hacemos La Reconstrucción O sea Con Una Resina O En Este Cas Iba A Ser Un Poste De Fibra De Vidro En Un Incisivo Anterior Y Luego Una Corona Porque El Chico Se había Realmente Roto Y Tenía Muchos Años De Los Dientes Realmente Sin Reconstrucción Fíjense En La Radiografía Post Op Como Se ve El Biodentine De Una Radiopacidad Diferente Por Supuesto Al De La Dentina Normal Pero Siempre Es Con Un De Radiopacidad Que Ese Es Uno De Los En Realidad Yo Creo Que Es El Único Hasta Ahora Según Todos Los Artículos Como Si Fue Una Desventaja Del Biodentine Que No Tiene Tanta Radiopacidad Porque A uno Cuando Ve Las Radiografías Lo Realmente Lo Quiere Ver Igual Como Si Fuera Dentina O Más Si Entonces En Conclusión El Conocimiento De La Anatomía Y Morfología Dental Es Importante Es Lo Que Les Vengo Diciendo Desde El Principio Tengo Que Saber El Escenario Donde Estoy Para Evitar Las Perforaciones Radiculares Y Sobre Todo También Las Del Piso De Cámara Pulpa La Combin O Tomografía Computada De Arscónico Es Un Estudio Complementario Que Permite Diagnosticar En Forma Tridimensional Si Donde Está Localizada Esa Perforación Nos Permite Ver El Tamaño El Compromiso Con Las Demás Estructuras Es Realmente Dentin En Este Caso Permite Un Adecuado Sellado De La Perforación Y Por La Biocompatibilidad Que Tiene Induce Una Respuesta Biológica De Los Tejidos Óseos Gingival Y Periodontal Y Como Último Caso Les Traigo Este Que Lo Hicimos Con La Doctora Sofía Martínez Este Es Un Caso De Una Señora Marcelina Que Fue Un Consultorio Con La Mejor A veces Uno Puede Tener Un Conducto Calcificado Y No Lo Encuente Y Puede Perforar El Piso La Cámara Nos Pasa Tengo Las Herramientas Para Poder Hacer El Sellado Correcto De La Perforación Yo Lo Que Digo Es Que No Hay Que Llegar A Esto Porque Si Ustedes Lo Observan Este Es El Elemento 44 45 Si Ven El Conducto Se Ve Bien No Está Calcificado La Cámara Estaba Bien Arriba Se Puede Acceder Perfectamente Acá Vemos El Conducto Del 45 El Conducto Del 44 Y Esto Realmente Es Un Tremendo Cañón Porque Han Buscado Si Es Una Tronco Cónica O Una Fresa 8 Por Decirlo Así Allá En El Tercio Medio Y No Llegar Una Pical De Casualidad Entonces Estos Que Se Puede Pasar Por Una Complicación De Un Caso Clínico Distinto Sino Que Es Por Una Falta De Conocimientos Completas Bueno Cuestión Que Marcelina Vino Tomamos Le hicimos Una Combin Porque La Doctora Se Lo Deriva Porque No Encontraba Los Conductos Y Ella Creía Que Había Perforado Si Ahí Lo Vemos Claramente Cómo Se Ve Hacia El Lingual La Perforación De Totalmente Comunicado Son muy Buenas No es Difícil Nos Sentamos Jugamos Y Vemos Y Aprendemos Muchísimos Con Las Combis Pusimos Las Limas Principales Por Supuesto Con Aislamiento Completo Y Fíjense Las Limas Para Saber A dónde Salimos Utilizamos El Pixi De La Dance Que Es El Localizador Apical E Inmediatamente Comienza A hacer Ruido Sabemos Que Estamos Afuera Con Lo Cual Esto Lo Analizamos En Un Segundo No Tuvimos Ninguna Dificultad Para Encontrar El Conducto Por Eso Es Esto Que Digo Que Es Una Falta De Conocimiento Total Esta Es Una Radiografía Simplemente Para Que Vean A dónde Van Las Limas Esta Iba Del 44 Hacia Distal Y Esta Lima Que Se Ve Paralela En La Perforación Iba Hacia Vestibular Hicimos El Tratamiento También Con El Sistema De Way One Goal Una Medium Porque Eran Conductos Amplios Que Es Una Lima Equivalent La Punta Una Lima 35 Lo Podemos Hacer Perfectamente Obturación Con Con Conos Principales Y Compactación Con Compactación Lateral Y Colocamos Que Acá Lo Vemos Así De Esta Manera El Biodentine En El 44 Y En El 45 ¿Sí? Y Este Miren Este Es el Anterior Y Este Si Es un Control De 24 Meses Este Caso Fue Publicado En La Revista De La Raua La Ver Que Muy Lindo Caso Porque Llegar A Dos Años Los Dientes Están En Boca Y Haber Logrado Lo Que Les Digo De Como Inducen A Tejido Mineralizado Queda Como Como Si Nada Hubiera Pasado Y El Diente Queda Bien Funcionando En Boca Ya Restaurado Con Con Sus Coronas Porque La Idea Siempre Un Diente Tiene Que Estar Rehabilitado Restaurado Si No No Puede Funcionar Si Acá Vemos En Las CBCT Como Están Bien Obturados Fíjense El Biodentina Acá En Este Otro Diente Bueno Y Nada Más Muchas Gracias Ahora Van a Venir Las Preguntas Solo Recordarles O Decirles Que Con La Doctora Georgette Las Damos Cursos De Postgrados De Endodoncia Avalados Por El Colegio Odontológico De Cual Hoy Nos Han Invitado A Hablar A Agradecerles Profundamente Esta Invitación Y Que Ustedes Estén A No Y Me Escuchándonos Pero Bueno Esa Es Pasarles Esta Información Para Que Quiera Que Cuente Con Nosotros En Hacer El Curso En Invitación Bucal E Implantes Bueno Gracias Por Escucharnos Cualquier Información Por Los Cursos Ahí Están Los Mails Y Bueno Gracias A vos Laura También Por Estar Ahí Escuchándonos Está Bien Acá Estamos Hugo Voy Viendo Acá Sí Georgette Habilitate No Pero Laura No Te Ahora ¿Por qué No Me Escucha Y ahora Te Escucha Ahora Sí Que Les decía Hubo Una Pregunta Si no Me Equivoco Esto fue Cuando estuvo Hablando Georgette Estás Muteada Georgette Aviso Por si Me Contestas Nos Decía Esta Técnica Mejora El Postulado De La Teoría Hidrodinámica De Los Odontoblastos O No Varía Nada ¿Cómo La Hablada De La Técnica Dice Esta Técnica Mejora El Postulado De La Teoría Hidrodinámica De Los Odontoblastos O No Varía Nada Fue Cuando Hablabas Porque La Teoría Hidrodinámica De Los Odontoblastos Se Basa Sobre Todo En La Sensibilidad De La Transmisión De La Sintomatología Odontológica Que Sería Traducida Como Dolor Esa 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 Teoría Hidrodinámica Del Odontoblasto Que Los Cambios A Nivel De La Dentina Son Transmitidos Y Odontoblasto Lo Va A Sentir O Lo Va A A Transmitir Como Un Dolor Molestia Sensibilidad Cuando Yo Estoy Haciendo Un Tratamiento Odontológico Como Esta Capa De Odontoblasto Es Perimetral A La Pulpa Ya No Está Entonces No Lo Tendría Que No Tengo Yo Estoy Haciendo Mi Tratamiento Endodóntico La Pulpa La Eliminé Y La Capa Odontoblástica Con Con Ella Entonces No La No La Afecta No Sé Si Man Interpreté La Pregunta Yo La Transmití Como La Digamos Como La Escribieron Pero Por Ahí Si El Colega Todavía Está Por Ahí Y Queda Una Duda Nos Nos Lo Dice No Tuve Otras Preguntas Al Menos En El chat No Sé Si Ahora Alguien Más Quiere Escribirnos Algo O Quiere Preguntar Algo Esperamos A ver Si Alguien Nos O Nos Abre El Micrófono Y Nos Pregunta O Nos Escriben En El chat Como Prefiero El Resto Son Todos Agradecimientos En El chat Que Han Sido Muy Claras Muy Muy Didácticas Así Que Son Todos Álagos Bueno No Lo Había Vido Me Alegro Que Haya Sido Tan Claro Bueno Al Menos Hasta Ahora No 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 Nos Han Dicho Nada Alguna Cualidad Que Necesite Preguntar Algo Y Si No Las Vamos Dejando En Libertad Bueno Igual Están Mails Así Que Nos Pueden Consultar En El Consultor O Chicas Alumnos De Posgrado O Ex Alumnos Siempre Hay Ceci Georgie Caguaca O Algo De La Charla De Hoy Nos Quieren Consultar Bienvenido Siempre Estamos Para Responder Yo Aparte Les Aclaro Porque Tanto Por Nail Y De Más Muchos Preguntan Hay Gente Entró Tarde No Llegó Que Siempre Todos Los Cursos Son Grabados Y Después Se Suben Al Youtube Del Colegio Todos Los Cursos En La Página Del Colegio Si entran En la Parte De Formación Profesional Permanente Van a ver Al final Que tienen El Link De Youtube Tocando Ahí Los Redirecciona Y Ahí Están Varias Cosas Aparte De Los Cursos Pero Están Cursos Muchos Del 2020 Y Los Del 2021 Que se Van Subiendo Así Que Bueno Ahí Queda También Para Que Sepan Todos Porque Por Ahí Nos Preguntan ¿Sí? Quizás Estos Estén La Semana Que Viene Pero Bueno De Una Semana A La Otra Ya Los Van Subiendo Es más Yo pensé Eso También Ignacio Que es Quien Trabaja Con Nos En Eso Ya El Curso Del Lunes Ya Lo Subió Y Yo Pensé Que Hoy Me Fijé Por Consulta Así Que También Rápido En Unos Días Bueno Muchísimas Gracias Por Estar Ahí Gracias A todos Chicos Adiós Nos Vemos Gracias Laura Adiós Gracias A ustedes Muchas Gracias Gracias Chau 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 Chau